a mí le haya pasado el último mantenimiento así que tenemos un poco de nuevas filtraciones aunque la mayoría ya las esperábamos debido a filtraciones pasadas hola que estás aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links como siempre vamos a ir en orden de aparición en orden que van a ir saliendo las cosas primero que nada el día de hoy por la noche el día 27 por la noche tenemos el desbloqueo de Serena y por lo tanto tenemos todas sus habilidades ya filtradas ahora sí ya un poco más detalladas aún así como siempre no las vamos a ver porque podría haber un cambio en cuanto al texto pero lo que sí son las cartas aunque ya las habíamos visto como dije en las filtraciones pasadas si quieren ver mi opinión de cada una de ellas les recomiendo el anterior videíto aquí la única nueva información que tenemos son las rarezas la leona es la única ur por lo tanto pues sí o sí tienen que ser parte de la subida de nivel del personaje pero bueno ahorita ya es prácticamente seguro que todas las cartas que vamos a ver ahorita son de subida de nivel pero sí este es el monstruo insignia del personaje este es el monstruo que tiene animación igual ya está subida la animación en el canal por si la quieren ver nos pasamos a las SRs esta es la que sí esperábamos que sí o sí nos lo dieran pero bueno ya sabemos que las dos nos la van a dar no sabemos cuántas copias van a ser de cada una yo espero que sí den las tres copias de todo digo obviamente no se van a usar las tres copias pero ya con eso Konami se olvida de rellenar el personaje con cosas basura con un chingo de tickets y aunque no las usemos pues bueno ya las tenemos en caso de y bueno esta es la que se necesita para hacer la última fusión la anterior que vimos y ésta necesita la gata bailarían a la luz que es la otra fusión la R la que teníamos ya desde antes así que por el momento yo creo que se van a seguir usando las cartas anteriores hasta que salgan las nuevas cartas y por último tenemos la mayor polinización que te ayuda precisamente a hacer fusiones especialmente con tres monstruos que es lo que le agrega digo porque no usar una poli común y corriente pues simplemente porque le agrega el efecto de que no pueden ser destruidos por efectos de cartas aunque los de una luz de tres ambos ya tienen ese efecto no pueden ser destruidos por efectos de cartas pero también le agrega el efecto de hacer daño de penetración entonces bueno por ahí por lo menos tienen una un efecto extra pero si éste básicamente es relleno del personaje pero bueno es una carta genérica para cualquier monstruo que necesite tres o más materiales luego de serena algo que no mucho están mostrando en las filtraciones pero que ya sabíamos desde antes por las noticias del mes es que shy obsidian va a estar en el portal entonces para los que les haga falta algo del personaje pues ya lo podrán obtener luego nos pasamos a otras cartas que también ya habíamos visto en filtraciones pasadas ahora ya sabemos sus rarezas están como está solita inferiré que es parte del pvp y decir a finales del mes se reinicia el pvp y nos dan una nueva carta pero no estamos 100% seguros por cierto si quieren saber qué es lo que hacen estas cartas digo como son exclusivas del anime las tuve que poner así para que se vieran de una calidad decente pero si también está la carta de ritual que también habíamos visto en las filtraciones pasadas como dije si quieren leer lo que hacen las cartas te recomiendo el vídeo anterior vale pero de ésta aparte de la sr como monstruo también tenemos la carta de magia que es n y por lo tanto se me haría raro que fuera ésta la del pvp pero bueno antes recuerden que el pvp siempre ponían dos cartas entonces no será tan descabellado pero creo que está más bien será para algún evento secundario creo que en este mismo mes tenemos las cápsulas de duelo pero no recuerdo si en ese evento nos dan cartas nuevas o no pero bueno yo lo voy más a que va a ser por parte de el cambio cartas o unas preguntas de duelos también podrían ser porque ahí sí que siempre dan dos cartas y ahora si nos pasamos a cosas de más al futuro cambios de rareza hay varios cambios de rareza y cuatro cartas cambiaron de rareza y como siempre les menciono estas cartas normalmente salen un mes mes y medio después de que sean cambiadas de rareza pues muy probablemente sean para finales de agosto la primera carta último contragolpe una carta de trampa de contra efecto que cuando es declarar un ataque que involucre un monstruo boxeador indómito que controles y un monstruo adversario niegas el ataque y si lo haces manda al cementerio ese monstruo que tú controlas y después otro monstruo boxeador indómito que controles y que está en posición ataque si es que tú declaras el ataque gana ataque igual al ataque original de ese monstruo del adversario entonces básicamente es como si el monstruo estuvo atacando directamente y además procedes al cálculo de daño usando esos monstruos entonces como es una carta de contra efecto la única forma de que te la puedan detener es con otra contra efecto y si querían activar algo durante la battle phase o algo así ya no van a poder porque se van directo a la damage y bueno al final tú recibes daño igual al ataque ganado por este efecto entonces básicamente lo vas a usar para hacer OTKs y bueno está donde puede venir como dice boxeador indómito tendría que ser parte del evento de alito o en la caja la mini caja que venga a finales de agosto de cualquier caso eso significa que alito tendría que tener otro evento y como siempre cuando ya es el segundo evento digo después de ser rondante significa que va a ser desbloqueable entonces ya con esto ya podemos decir aunque aún no esté en las noticias que alito será el personaje desbloqueable de agosto ahora esta carta no la siento tan poderosa así que yo creo que si es la recompensa del segundo evento de alito vamos a ver qué otra carta ur nos dan luego nos pasamos a otra sr un exit es un exit genérico 4 muy bueno ya que puedes desacoplar un material y seleccionar un monstruo boca arriba en el campo te cambia posición de defensa boca abajo es como un book of moon lo malo es que no es de efecto rápido pero el otro efecto puedes desacoplar los materiales de esta carta y después seleccionar otra carta boca arriba en el campo ya sea de magia trampa monstruo se baraja al deck esto es lo que lo hace bien chingón porque no destruye no destierra sino simplemente lo baraja al deck digo lo malo es que si selecciona pero aún así barajar al deck siempre es muy bueno y como dije es genérico 4 así que pues si es una buena carta para tener esta yo creo que si la veo por parte de la mini caja de finales de agosto porque si es una carta decente y aunque muchos digan a pero debe hacer ur ya recuerden que las mini cajas de todas maneras ur o sr dan exactamente lo mismo son la misma probabilidad de que te salgan y bueno también al ser un monstruo exit pues va de acuerdo a lo que sería la mini caja si es que si llega a salir al hito ya que es del mundo sexual que soporta exit entonces tiene sentido nos pasamos a una carta r de nivel 4 mil 200 gentil mandara cuando un monstruo del adversario declara un ataque puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano los monstruos del adversario no pueden atacar monstruos excepto a este simplemente es una pequeña protección no es la gran cosa pero bueno donde podría venir esto como siempre les menciono casi siempre todas las rs y ns salen dentro de la siguiente caja y también tiene sentido por el hecho de que bueno el chat del youtube morado me dijo que esta es una carta que usa yuma por lo tanto también del mundo de sexal y por lo tanto tiene lógica con las demás cartas la única que si se sale de todas las lógicas pero que da mucho de qué hablar es esta carta n máscara tun carta de trampa si controlas mundo tun selecciona un monstruo boquería contra tu adversario invoca de modo especial desde tu mano o de un monstruo tun cuyo nivel sea menor o igual al nivel rango de ese monstruo ignoramos sus condiciones de invocación entonces como dije como es una carta n debería estar saliendo en la caja pero eso da la posibilidad de que también metan más soporte para los tuns dentro de la misma caja ojo no es 100% seguro podría ser que nada más metan esta carta ya pero yo espero que sí que sí metan un poco más de soporte y esperemos que también metan alguna nueva habilidad para Pegasus esas son todas las felicitaciones que tenemos por el momento diganme ustedes qué opinan en los comentarios por la parte de eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.